Espera, para, 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 para un poco Ya está grabando Ahora no se vea, pero está todo en el barro Silencio, ¿vale? Hay miedo Mucha Nada, bien, empieza Por ahí Ahora al frente Al frente Báñate Perfecto Para allá Vaya, que eso está muy bonito ¿Quieres hacer mi caso? Sí, ahora voy para allá Hola Vete la mano al culo ¿Eh? Ahora para allá, para el fondo No, 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 no No sé. Ya está. Mírate. Siga, siga. Sí, hasta que no entramos en el túnel no la pago. ¿Estás cogiendo la carretera? No, no. ¿En el Nino sítio está frente a la carretera? No. 5, 4, 3, 2, 1.